Buenos días, gracias por estar con nosotros iniciando este lunes, una jornada muy activa en la que de inmediato vamos a pasar al semáforo, iniciando con la luz roja. Los médicos en República Dominicana han estado en los últimos años y el último año ha sido determinante, acusados de niveles de desatención que afectan al paciente a nivel de provocar la muerte. De hecho, el año pasado el Colegio Médico Dominicano recibió 345 demandas, demandas legales, de las cuales 68 eran penales. De ahí hicieron muchísimas conjeturas públicas sobre la preocupación de que se penalizara, se criminalizara la labor del médico. Pienso que estamos ante un debate social que necesita ser discutido. Y luego en el contexto de ese video que ustedes aprecian en pantalla, a propósito de la muerte de una mujer que estando interna en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago, hizo la grabación en la que decía públicamente que los médicos no le estaban atendiendo independientemente de que ella había hecho varios llamados y de que se sentía muy mal. La muerte de Nery Gil Ferreira somete que públicamente entonces se hable del asunto. ¿Por qué vemos tantas acciones de indiferencia o mala práctica médica, pero al mismo tiempo no vemos ninguna la justicia o con consecuencias que den una lección que someta a la atención a esa pulcritud, a esa responsabilidad civil y penal al médico, de modo que no sean expuestos a un desprestigio como el que se ve avanzar en otros estratos de la sociedad? El contacto con la vida, señores, tiene que ser lo más sagrado. Y en los últimos años hemos visto cómo se degrada y se comercializa esa relación del médico-paciente y en esa misma intensidad ya la protección de la vida. Cuando estás delante de un médico, hay quienes llegan a dudarla. Qué pena, porque la muerte de Nery, advertida por ella misma en un momento en que se encontraba mal y según su pronunciamiento no era atendida, ahora somete al Ministerio Público a una investigación, a la misma solicitud que ha hecho el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud promete que tendrá consecuencias contra los médicos que actuaron si efectivamente fueron indiferentes. Queremos ver lecciones, queremos ver socialmente la vida protegida y la instancia de un hospital como más, como más. Pasemos a la luz amarilla. Fíjense ustedes, ProConsumidor ha estado haciendo un ejercicio para transparentar la publicidad y hacer conscientes a los que se destacan en ese renglón económico de cuáles son las buenas prácticas. Su hallazgo, al final, ha sido sorprendente, porque la queja que se repite en una y otra instancia es cuán sexualizada está la publicidad. Y eso nos hace pensar en un vínculo de lo descompuesta que está la sociedad y lo que podría ser un elemento. En la medida en que estas buenas prácticas pueden convertirse en un patrón referencial, pues qué bueno que estaríamos desmontando uno de los monstruos de los que tanto se queja esta sociedad. Una sociedad en la que cada vez vemos más descompuesta a la juventud, solo por mencionar un renglón. Hacer muy válido este dato que da ProConsumidor. Y no solo válido en teoría, sino que esas buenas prácticas puedan convertirse en una norma que se pueda reclamar en todos los niveles. Y pasemos ahora a la luz verde. Hay una plaga que hace varios años ha estado afectando los pinos, especialmente de la cordillera central Ips Caligrafus. Ya hace como dos años visitando la zona hicimos una investigación y penosamente veíamos cómo avanzaba este peligro sin que se pudiese llevar a un control que impidiera que continuaran cientos y cientos de tareas de pino afectándose. La noticia que se da hoy por parte del Plan Sierra y también del Ministerio de Medio Ambiente es la eliminación de esta plaga del escarabajo tras el corte de casi 9.000 tareas de pino. Una pena, pero definitivamente tuvo que ser la salida para impedir que este bicho, por llamarlo de alguna manera, continuara afectando la vida en las sierras. Recuerden ustedes que no solo se trata de dañar un árbol, sino el impacto de todo un bosque en el que también hay una gran comunidad a la que se le ha enseñado a vivir y a generar su economía de todo lo que hay allí. Así que en buena hora, porque ha sido un castigo que por los últimos años todas esas comunidades han tenido que ver sin poder controlarlo. Así que ese control es una noticia para empezar de buena manera la semana. Hasta aquí con cariño, El Semáforo.